En el Complejo Deportivo Gabriela Mistral, este lunes se entrenó por primera vez en nuestra ciudad el equipo de Deporte Santa Cruz. Bajo la atenta supervisión de Luis Bonini y Cristiano Galde, el trabajo realizado por el DT José Pepe Díaz estuvo marcado por el acondicionamiento físico, una de las claves de la estrategia que quiere imprimir en su equipo el ex entrenador de la Sub-16 de Universidad de Chile y de Deportes Melipilla. Queremos ser un equipo protagonista en términos de jugar, de jugar los partidos en campo contrario y poder ganar por la forma de generar situaciones de gol con frecuencia y no ganar con hacer un gol y después defenderlo el resto de los 80 minutos. Eso es lo que nos tiene que hacer diferenciar del resto de los equipos, que el modelo de juego nuestro sea un equipo ofensivo, que quiera la pelota, que tenga la pelota y poder generar, como le decía, ocasiones de gol que nos permitan poder estar más cerca, pensar siempre más en ganar que en perder puntos. En ese sentido, el tema físico es primordial en este plantel. Sí, es muy importante porque nosotros pretendemos que sea un equipo que nos dure mucho la pelota en la posición y a la vez que al rival le dure poco. Por lo tanto, eso lleva a que el equipo va a tener que presionar mucho, ser muy agresivo en términos de recuperar la pelota y poder generar daño en el arco rival, que es lo fundamental. ¿El profe Bonini ahí lo está asesorando en ese sentido? Sí, el profe, lógicamente que uno tiene respeto porque es un hombre que tiene mucha experiencia y trata de poder sacarle lo mejor a él. El equipo se queda aquí, ya estamos aquí. Estamos viendo las canchas que teníamos, problemas de agua, de lluvia. Vamos a ver otras alternativas, vamos a estar aquí. Estamos recién viendo todo ese tema. ¿Los jugadores que vivimos hoy son el plantel definitivo o van a llegar nuevas incorporaciones? No, faltan jugadores. Faltan porque, por números faltan. Aquí entrenaron hoy día 15 jugadores. No necesitamos y necesitamos los juveniles que hay que tener por base. No sé si ya leyeron las bases. Hay dos juveniles, más que juveniles, niños casi infantiles, porque son de año 97, que tenemos que tener dos en cada partido, en la planilla. Y uno, por lo menos uno, tiene que jugar la mitad de los minutos. Entonces, es un tema que estamos eligiendo los mejores juveniles que pueden, porque va a ser un... No podemos quedar cojo con un juvenil que no tenga las condiciones. Entonces, estamos buscando juveniles aptos para esto. Y además, vamos a seleccionar de la zona también, pero eso va latinamente. Y el plantel seguirá en nuestra zona con su ardua preparación para el debut en el torneo de segunda división del próximo 16 de agosto en Linares. Es así como la Sociedad Anónima Deportiva ya tiene locaciones aseguradas para la estadía de todo el plantel de jugadores y cuerpo técnico, que alternarán entrenamientos en el mismo complejo Gabriela Mistral, como en otros campos deportivos periféricos a Santa Cruz. No, muy bien. Creo que estamos haciendo una buena pretemporada, desde el primer día, con hartas ganas y trabajando a full para tratar de sacar lo mejor en este campeonato. Cuéntanos, ¿cómo ha sido estos primeros días? Me imagino que no lleva mucho tiempo como equipo, pero ya están casi conformados el plantel completo. Sí, sí, creo que llevamos una semana y nada, ha evolucionado bien el tema con los entrenamientos, los compañeros, casi todos nos conocemos igual, de otros clubes y tratar de sacar lo mejor de cada uno en cada entrenamiento, porque eso nos va a llevar a conseguir grandes cosas. Pues los entrenamientos son buenos, fuertes, como en México y juego de centro delantero. ¿El frío no te afecta? No, no, te aclimatas a todo. Buen equipo, buen equipo, buenos compañeros y están muy bien, perfectamente bien. ¿Cuáles son las proyecciones suyas aquí en Chile? Jugar y seguir adelante y irme a Europa. Es muy bueno, creo que recién se está armando un grupo relativamente joven, pero que varios también tienen su trayectoria. Creo que nos estamos complementando bien en una pretemporada que igual se ha armado muy rápido. Hemos tenido dos partidos amistosos con Melipilla que creo que hemos andado bien, nos hemos conocido bien dentro de la cancha. Y eso más que nada, esperar seguir entrenando, complementándonos bien con los compañeros y los refuerzos que sigan llegando, quizás en una puerta también. ¿Qué le diría a los hinchas que están expectantes aquí por saber lo que pasa con nuestro club? No, que estén tranquilos. Nosotros, o sea, como todos vamos a dejar todo en la cancha, que conocemos que también es una ciudad muy futbolera, que le exige mucho a sus jugadores y esperemos estar a la altura de eso. Una de las alertas que dio este primer entrenamiento sobre césped santacruzano fue el abandono del volante ex Colo Colo, cuyo pase pertenece al Villarreal Español Francisco Lara, quien sintió una molestia, la que será evaluada a través de exámenes por el cuerpo médico santacruzano. Sí, Lara en un tiro libre se apretó el otro día el cuadrice, y tuvimos que sacarlo porque lógicamente era una de las cosas que no queríamos, que es quedar con un jugador menos en proceso pretemporal y que él cortara el trabajo. Pero no creo que sea mucho, va a ir a Santiago a ver el tema de algún examen, algo, para ver qué es lo que tiene y ojalá poder recuperarlo rápido porque somos poquitos. ¿Y una pieza fundamental? Sí, lógicamente, son todos importantes, todos los jugadores importantes, así que él es uno más también. Al trabajo de este lunes se sumó el portero Juan Patricio Palma, uno de los puntales de la campaña de Deportes Santa Cruz del año pasado. Junto a él también estuvo Camilo Vargas, hermano del ariete de la selección chilena Eduardo. Según lo anunciado por la dirigencia santacruzana, en los próximos días se incorporarán nuevos jugadores para conformar el plantel definitivo que representará, tras 17 años, a nuestra ciudad en el fútbol profesional chileno.